Muy buenos días a todos y a todas. Con fundamento en los artículos 116, fracción 4, incisos B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98 párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 30, 35, 37 párrafos 1 y 3, 147, 148, párrafo 8 y transitorio quinto de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, para el día de hoy, jueves 8 de junio de 2017, se convocó al Honorable Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a fin de celebrar sesión permanente. En ese sentido, y con fundamento en el artículo 13, párrafo 6 del Reglamento de Sesiones de este Consejo General, en este acto me permito designar al consejero Filiberto Chávez Méndez como secretario en la presente sesión permanente. Le pido, por favor, al señor consejero que se sirva ocupar este lugar y, si es tan amable, proceda, por favor, a pasar lista de asistencia. Buenos días, compañeras consejeras, consejeros, señores, señorita representante de los partidos políticos. Muchas gracias, señor presidente del Consejo General. A continuación, procederé a pasar a la lista de asistencia. Maestro Gustavo Miguel Mejero Nájera, consejero presidente. Maestro Gerardo García Marroquín. Presente. Un servidor, maestro Filiberto Chávez Méndez. Presente. Licenciada Rita Bel López Vences. Maestra Nora Hilda Burdiales Sánchez. Presente. Maestra Elizabeth Bautista Velasco. Presente. Licenciado Uriel Pérez García. Presente. Representantes de los partidos políticos. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Baruque Efraín Alavés Mendoza. Presente. Por el Partido del Trabajo. Licenciado Ignacio Sergio Uraga Peña. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciada Ana Karen Ramírez Pastrana. Presente. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Luis Enrique Cruz Masa. Presente. Presente. Por el Partido Morena, licenciado Gilberto López Jiménez. Por el Partido Encuentro Social, arquitecto Ramírez, Ramiro Gabriel León Ramírez. Bueno, pensé que lo había visto. El presidente del Consejo General de esta Secretaría se permite declarar la existencia de coro legal. Gracias, señor consejero. Señoras y señores, habiéndose declarado la existencia de coro legal, y siendo las 11 horas con 25 minutos de este jueves 8 de junio del presente año, se instala la presente sesión permanente, por lo que le solicito a la Secretaría, se sirva poner a consideración de esta mesa el proyecto del orden del día. Enseguida, señor consejero presidente, proyecto del orden del día único, seguimiento y vigilancia al desarrollo del cómputo del Consejo Municipal Electoral respecto de la elección de concejales al ayuntamiento del municipio de Santa María, Charán y Oaxaca, que electoralmente se rige por el sistema de partidos políticos. Gracias. Gracias, señor consejero. Señoras y señores, está a su consideración el proyecto del orden del día. No habiendo quien haga uso de la voz, señor consejero, le pido que por favor tome la consulta correspondiente. Enseguida, señor consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, sírvanse a manifestar en forma económica, si es de aprobarse el proyecto del orden del día, puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Señor consejero presidente, esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor consejero. En consecuencia, le pido por favor proceder al desahogo del único punto del orden del día. Enseguida, señor presidente, como único punto del orden del día, tenemos seguimiento y vigilancia del desarrollo de cómputo del Consejo Municipal Electoral respecto de la elección de concejales al ayuntamiento del municipio de Santa María, Shadán y Oaxaca, que electoralmente se rige por el sistema de partidos. Muchas gracias, señor consejero. Le pido por favor proceder a la secretaría a leer el informe que rinde la secretaría ejecutiva respecto al seguimiento de las actividades realizadas por el Consejo Municipal Electoral de Santa María, Shadán. Sí, señor consejero presidente. Informe que rinde la secretaría ejecutiva respecto al seguimiento de las actividades realizadas por el Consejo Municipal Electoral de Santa María, Shadán en el proceso electoral extraordinario 2007. El día 4 de junio de 2017, el Consejo Municipal Electoral de Santa María, Shadán se instaló formalmente en sesión permanente para dar seguimiento a la jornada electoral extraordinaria. Esto se realizó con la presencia de los representantes partidistas. En dicha jornada electoral se instaló el 100% de las casillas electorales donde se recibió el voto de las y los ciudadanos de Santa María, Shadán y registrando una amplia participación que de acuerdo con los datos del PREP llegó al 67.52%. Durante el desarrollo de la sesión permanente del Consejo Municipal Electoral, específicamente en la recepción de los paquetes electorales, el presidente del referido órgano desconcentrado puso a consideración la propuesta de cambio de sede del Consejo Municipal Electoral a las oficinas centrales de este instituto en atención a las condiciones climáticas y debido al contexto sociopolítico, así como a los hechos violentos que pudieran suscitarse en diversas localidades del aludido municipio posterior a la elección. La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Santa María, Shadani. En la misma fecha, mediante oficio IEPCO-PSG-586-2017, la presidencia del Consejo General de este instituto autorizó el cambio de sede en términos del acuerdo IEPCO-CG-30-2017. Al término de la sesión permanente del Consejo Municipal Electoral, las y los consejeros electorales, junto con los paquetes electorales, se trasladaron a las oficinas centrales de este instituto, custodiados en todo momento por elementos de la Policía Estatal. Los paquetes electorales arribaron el día 5 de junio de 2017 a la Sala de Usos Múltiplos de este órgano electoral, donde se resguardaron los paquetes electorales en presencia de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Santa María, Shadani, y las representaciones de los partidos políticos de Morena y Renovación Social ante el referido órgano desconcentrado. Además, en dicho acto estuvo presente la maestra Elizabeth Bautista Velasco, consejera electoral del Consejo General, y la titular de la Oficialía Electoral, la licenciada Catalina Cruz Leiva, dando fe del resguardo de los paquetes electorales. Cabe mencionar que durante el albubido acto no hubo manifestación u observación de los representantes partidistas al respecto. Finalmente, en reunión de trabajo y a su término en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de junio de 2017, el Consejo Municipal Electoral de Santa María, Shadani, aprobó la realización del recuento total de votos de las casillas instaladas en la elección extraordinaria, derivado de la solicitud expresa de la representación del Partido Verde Ecologista de México, ya que la diferencia entre el primer y segundo lugar de la votación resultó menor a un punto porcentual. En la cuenta, señor presidente del Consejo General. Muchas gracias, señor consejero. Señoras y señores, está a su consideración el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva. No habiendo quien haga uso de la voz. Tiene el uso de la voz el señor representante del Partido Morena. Gracias, presidente. Bueno, escuchando el informe que nos rinde la Secretaría, vemos que la jornada electoral en Santa María Shadani ocurrió sin sobresaltos. De momento, vimos cómo en la jornada electoral no hubo mayores incidentes, salvo donde un ciudadano pudo sufragó, sin embargo, según informes que nos enviaron, fue nulificada la boleta. A estas alturas, podemos decir que la jornada electoral de Santa María Shadani fue ejemplar. Dicha elección es tan ejemplar que hasta podríamos tomar como muestra de que en Oaxaca y en México hay democracia. Sin embargo, no es así. Tan no hay democracia que los propios órganos electorales reconocen que nuestra democracia se encuentra en déficit, por no decir que no hay democracia en México. Y en eso coincidimos. La democracia es más débil de lo que pensábamos. Nuestro sistema democrático es simulación. Desde aquí podemos ser espectadores de cómo en el Estado de México, en Coahuila y Veracruz, donde también hubo elecciones el pasado domingo 4 de junio, no se garantizaron los parámetros mínimos de democracia. O, mejor dicho, la sombra del fraude electoral ronda en dichas entidades. La vida democrática mexicana apunta con claro acento de veracidad y frustración hacia una distancia cada vez mayor entre las normas diseñadas para ordenar su cauce y prácticas cotidianas respecto de las necesidades, las penurias y los deseos ciudadanos. Aquí y ahora, la transición democrática nuestra se ha extraviado en medio de silencios cómplices, ajustes tardíos o acosada por un barullo ensordecedor que se derrama sobre la masa indefensa y confiada. Hoy vemos cómo a eso que algunos llaman democracia se exprime hasta condensarla en una serie interminable de trasiegos que llevan a cabo ilustres sujetos de la vida pública nacional. Pocas de las voces ahí registradas apuntan sus miradas hacia las masas como fuerza determinante del proceso democrático. Pocos recuentan la influencia o el empuje de los movimientos populares que hacen posible y hasta determinan tanto el nivel alcanzado como la calidad de una democracia. Podemos concluir en esta primera intervención que la ruptura democrática de la que se habla insistentemente, la actitud de su perfeccionamiento, las distorsiones que han sufrido por años, las irresponsabilidades de los encargados de vigilar su desarrollo o las salvedades que se introducen como distractores para no conocer sus limitantes. Hablan con precisión numérica de la distancia que separa a las élites de las pulsaciones populares. Es todo por este momento. Muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz el señor representante del Partido Rural de la Producción de la Constitución. Yo creo que es muy importante presidente ubicar las cosas en cada uno de sus contextos porque venir aquí a recetar cosas del pasado pues yo creo que no ayuda en nada a la democracia. La democracia no es un traje hecho al capricho ni a la medida de cada quien. Es un acto al cual todos tenemos que sujetarnos y al cual todos estamos comprometidos. y la democracia lo que escuchamos ahora para el compañero que me mencionó en el uso de la palabra es que es válida sólo cuando le favorece pero cuando no le favorece entonces es algo que no sirve. Estamos en un proceso en donde el alma central de todo esto es la actividad democrática y ahí estamos participando todos querernos hacer un lado y colocarnos en el lado de los buenos simplemente es no asumir nuestra responsabilidad. Eso es todo señor presidente. Gracias señor representante salud señorita representante del partido de movimiento ciudadano. Tiene el uso de la voz la consejera Bautista Valesco. Muchas gracias presidente por darme el uso de la voz escuchando atentamente el informe que rinde el consejero Filiberto y secretario de esta sesión pues es muy importante resaltar el trabajo que hacen las instituciones electorales por lo que respecta al Estado de Oaxaca. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es un órgano que ha venido trabajando con total transparencia es un órgano que se ha pegado a los principios rectores que marca la constitución y marca las leyes que norman la materia electoral así también es un órgano garante de que las personas los ciudadanos y las ciudadanas puedan emitir su voto por quien ellos quieran por el candidato o la candidata que ellos prefieran es muy importante resaltarlo puesto que somos nosotros también como responsables los que tenemos que fortalecer a las instituciones que llevan a cabo este proceso de preparación y desarrollo y en esta última etapa que llevamos en este caso en el Consejo Municipal Electoral de Shadani que es el cómputo y en su caso la entrega la validez y la entrega de constancia de validez al candidato y a la planilla ganadora es la labor que hacen los institutos tanto estatales como federales cada uno en su ámbito por lo que a mi respecta y como presidenta de la comisión de organización he estado muy pendiente de todos los trabajos he estado atenta de todo lo que se ha venido realizando y es importante que nos sumemos todos todos somos responsables de que la democracia en todas sus formas y en todo en lo cual pueda permear la vida cotidiana de cada uno de y las ciudadanos en este estado en los municipios y en la República Mexicana es una tarea de todos es una responsabilidad de todos como ciudadanos como instituciones como partidos políticos como representantes todos somos responsables no hay aquí actores que pueda uno directamente decir que esto no sucede los órganos estamos trabajando precisamente para mejorar para poder llegar a la ciudadanía a los jóvenes a los niños que se interesen por esta forma de gobierno este sistema de gobierno que tenemos muy marcado en el artículo 39 y 40 de la Constitución Federal y que ellos vayan conociendo y se vayan involucrando en los temas democráticos de nuestro país porque es nuestro país donde vivimos y somos responsables todos y todas de lo que hacemos me siento pues muy contenta por el trabajo que se viene realizando en esta comunidad porque puesto que es la ciudadanía la que se acerca a decir gracias por acompañarnos gracias porque nos permitieron votar de manera libre y eso es lo que hacemos los órganos electorales permitirle a la ciudadanía darle la forma y los medios para que ellos puedan ejercer su voto de manera pacífica de manera libre y secreta en este día tan importante donde ya culminan estas actividades pues vamos a estar muy pendientes de cómo se lleva a cabo esta actividad ante el Consejo Municipal de Santa María Shadani y seguir trabajando y reforzando nuestra democracia en nuestro Estado hay que poner un granito de arena porque yo creo firmemente en la democracia y creo que este sistema se puede fortalecer pero es un trabajo de todos es cuanto presidente gracias consejera permítanme comentar brevemente algunos aspectos yo señale el domingo pasado al cierre de la jornada electoral y lo vuelvo a hacer que creo que es con la coordinación entre las instituciones y con la vocación democrática que tuvieron los actores políticos los partidos políticos en Oaxaca y con la voluntad por supuesto de los ciudadanos y ciudadanas de Santa María Shadani como se permitió una jornada electoral en donde cerca de cuatro mil ciudadanos casi el 68% de la lista nominal de Shadani pudieron acudir a las urnas y afortunadamente lo pudieron hacer en un clima de paz de seguridad y en donde pues fue de todos nosotros conocido que lo hicieron bajo un apego irrestricto al voto secreto la secrecía del voto esto no hubiese sido posible sin la adecuada coordinación y la corresponsabilidad repito de los partidos políticos de las dirigencias de los partidos políticos a nivel estatal de la voluntad de diálogo que permaneció abierta y del carácter que al final mostraron los actores políticos que inicialmente se oponían a que esta elección se realizara sin la adecuada coordinación de este instituto con el Instituto Nacional Electoral así como con las instancias gubernamentales tanto de seguridad como de la Secretaría General de Gobierno que permitieron establecer canales y puentes de diálogo para que se pudiera hacer posible esta jornada electoral electoral creo que de mi parte lo que merecen todos estos actores es precisamente un reconocimiento a que en el punto final hicieron posible la jornada electoral y eso fue de alguna forma gracias también a la democracia que nos hemos venido construyendo en este país no estuve yo atento a lo que sucedió en otras entidades federativas el pasado día 4 de junio yo estuve concentrado en lo que estaba sucediendo en Santa María Shadani y mi opinión versa exactamente en lo que sucedió en Santa María Shadani y creo que es con este conjunto de voluntades y con este conjunto de normas y con este conjunto de corresponsabilidad entre las diversas instituciones en el que podemos seguir avanzando en la construcción democrática que necesita la entidad quisiera yo referirme brevemente a lo que va a suceder el día de hoy el día de hoy ya inició sesión permanente el Consejo Municipal de Santa María Shadani ya han declarado un receso para acudir a la bodega donde se encuentran a la bodega electoral donde se encuentran resguardados los paquetes electorales ellos tendrán que realizar en sucesión de Consejo Municipal el recuento de los votos que fue establecido en sucesión extraordinaria del pasado martes de acuerdo a la normatividad existente y en este Consejo General iremos dando cuenta e informando de lo que acontece allá en el Consejo Municipal que por cierto está instalado a unas pocas cuadras de aquí por lo que este Consejo General entrará en diferentes recesos a lo largo del día del día para poder dar cuenta de lo que suceda también allá en este Consejo Municipal y de conforme vayan teniendo algunos resultados poder también informarlo a la mesa del Consejo General y por supuesto a la ciudadanía de Santa María Shadani y a la opinión pública que sigue la transmisión allí y también a los medios de comunicación por esa razón me permito declarar un receso para continuar esta sesión antes de declarar el receso invitar por supuesto a los representantes de los partidos y a los consejeros y consejeras electorales para que nos traslademos a donde se realiza la sesión del Consejo Municipal y poder observarla y poder reanudar nuestra sesión de Consejo General a las 14 horas buenos días gracias